hola foto viernes aquí rafa el bardo bienvenidos a otra masterclass hoy tenemos a edu hola edu bienvenido a todos bueno y hoy vamos a ver la fotografía de naturaleza si vamos a hablar de fotografía de naturaleza pero especialmente fotografía de fauna era un poco lo que me comentasteis y al final a mí me gustan muchas temáticas pero aún hay quizás es la que más tiempo requiere en el trabajo que yo hago y al final hay que trabajar bastante solitas sector es un fotógrafo que toca muchos temas del paisaje de fauna de todo el viaje de hecho que viniste a menor que hacer un taller de viaje me acuerdo hace unos años ya que hace muchos años que nos conocemos pero seguramente aquí hay mucha gente que a lo mejor no te conoce entonces un poquito qué qué haces lo que tuve y vivir es la fotografía 100% sí desde hace 16 años me dedico profesionalmente a la fotografía de naturaleza y viajes y bueno la presentación he puesto algún trabajillo mío así y hay quizás pues lo comenté un poquito más y pero bueno sin dar de pasar la tapa es solamente una pequeña introducción y vamos al turrón que será pues como hago las fotos entonces veremos un poquito de eso vamos a la salvaje y en el flujo de trabajo no vamos a ver si por cierto chicos chicas si estáis ahí viéndonos en directo podéis escribir vuestras preguntas y como siempre tenemos los andros vaya ahora en el chat quien nos irá pasando y eduardo contestando sobre la marcha si ya le avisaba a rafa que no me importa que me cortéis porque si es algo que voy a explicar más adelante pues ya lo digo más adelante pero no os quedéis con las ganas porque si no luego a veces se te va un poco el lío de por qué querías preguntar y se van las preguntas entonces escribirlas y me las pasan y trataremos de contestar la genial edu si quieres empezamos ya con compartir de tener compartir vamos allá soy muy bueno pues la charla que he preparado como os decía era fotografía naturaleza y pasión por la fauna quien soy pues yo soy eduardo blanco mendizábal y como decía pues me dedico a la fotografía naturaleza y viajes bastante amplio las temáticas no es que se ha especializado en en una sola cosa sino que como me gustan tantas pues al final hago de fotos de todos dentro de mi trabajo colaboro con editoriales o lo que podríamos decir un poco en las publicaciones editoriales pues en revistas en periódicos o por ejemplo a veces te llevas alguna sorpresa como esa portada arriba que es una portada sobre un libro de de terremotos de la universidad de cambridge una cosa que nunca pensaba hacer y de repente pues sucede no pero bueno es el trabajo constante durante todos los años pues van saliendo cositas de estas y ese terremoto donde es eso era costa rica costa rica en costa rica sí y bueno estuve preparando el viaje a costa rica y justo a todos los sitios que había preparado una semana antes hubo un terremoto y no podía acceder a casi ningún sitio o sea fue una sorpresa para mí poco inconveniente porque al final ya lo solucionas pero claro la gente de allí pues la verdad es que tuvieron bastantes problemas otra de las cosas que hago en mi trabajo ha sido elaborar proyectos propios como libros y el primero que hice fue fotografiar con mal tiempo un buen momento donde por ejemplo hay un dibujito que me hiciste los de photopiste para explicar la hora dorada la hora azul él estaba bien me gustó uno que habéis hecho vosotros y os lo pedí para el libro entonces aquí bueno lo que hacemos es pues ver las diferentes condiciones que sean en la atmósfera conocerlas para poder prever cuando se van a repetir y llevarlo en nuestro favor a la hora de hacer fotografías y el otro proyecto el de bardena reales en busca de la luz pues es un proyecto que está durante 20 años fotografiando este parque natural reservada la biosfera que está muy cerca de mi casa entonces llegó un momento en el que dije yo quiero compartir todo este trabajo y estas imágenes y hice ese libro además a veces tengo suerte y en 2019 gané el premio al fotógrafo de naturaleza europeo con esta imagen de un lince es una imagen muy peculiar y entonces bueno pues al principio cuando hacemos fotografía de animales siempre estamos buscando el plano muy corto nitidez no y a veces ves como una imagen puede transmitir mucho más en base a una atmósfera oa un sentimiento que te está trasladando entonces yo creo que eso es lo que cautivó al jurado y tuvo la suerte que premiaran en este concurso lo curioso es que si es eso que se ve a la derecha que se ve como un puntito blanco eso es una estrella desenfocada o sea ya habían salido las estrellas y todo esto es una exposición de creo que eran 15 o 20 segundos es una larga exposición entonces lo curioso de esta imagen es que la presente el mismo año pues claro como muchos dicen que no puede haber sido premiada por lo que hago es el mismo año los mandatos a la vez y así si es premiada es premiada entonces a la vez no no ha sido premiada antes y entonces la mandé a varios concursos y lo curioso de esta imagen es que ganó dos el primer premio y en las otras nada ni un finalista ni un segundo o sea o gusta a muerte o pasa desapercibida lo curioso bueno otra de las cosas que hago es pues hago formación y organizo cursos y viajes fotográficos a otros países por ejemplo pues ayer mismo terminamos uno en la laguna de cayocanta y bueno pues los países a veces voy rotando no siempre hago los mismos pero por ejemplo este año pues sí que vuelvo al parque natural al parque nacional de los lagos de plizviche en croacia y hacemos también alaska en otoño desde el principio cuando quise hacer alaska era como y tiene que ser en otoño y la verdad es que es una gozada además de la fauna que sabemos que habita allí porque hemos visto documentales y queremos repetir esas fotos pues también lo que hacemos por ejemplo es convivir con un trampero un par de días otras cosas como interesantes sea gosos y ram pero y alguna cosilla más sí porque ya hay también auroras boreales en septiembre y entonces pues como que es muy completo bueno entonces alaska es un destino es el sueño para cualquier fotógrafo de naturaleta es una pasada ahora es una pasada increíble yo creo que es uno de esos viajes que como que todo el fotógrafo que ansía el hacer una vez en la vida hay varios destinos como que siempre tienes en mente yo creo que alaska es uno de ellos bueno entonces me gusta viajar como estos perritos y lo mismo me emociona el ir a un destino muy lejano y muy llamémoslo exótico como como por ejemplo el el de anaquil en etiopía donde pues hay unos señores que te acompañan con un casas elásmico porque en teoría es uno de seguridad que te acompaña pero te encuentras estas cosas con estos afloramientos de minerales con estos colores tan espectaculares pero también me emociona al ir aquí a media hora de mi casa no a una zona un vallecito rural y encontrarme este tipo de escenas entonces como decía antes todo tipo de temáticas y bueno pues si siempre hay alguna que te interesa un poco menos pero la verdad es que yo disfruto la fotografía con todas ellas también hago algo de fotografía nocturna aunque no soy un especialista en fotografiar por la noche pero casi siempre algunas de estas fotos pues complementan esos reportajes que voy haciendo no por ejemplo esta de el desierto del sáhara se ve también la luz odiacal totalmente perfecta y bueno pues paisajes en la península por ejemplo como irati pero nos vamos a centrar un poco en la fauna porque como te decía antes es la que quizás más tiempo más atención y más dedicación de todas las que hago me requiere porque porque me apasiona me encanta estar en contacto lo más cerca posible de los animales y bueno pues lo único que requiere a veces pues unos esfuerzos que llega un momento que dices bueno hasta aquí no no puedo no puedo hacer más voy a caer en locos y no si intento más sesiones y esa imagen que tengo en la cabeza y a veces lo dejas por un tiempo incluso me está pasando ahora últimamente con una bueno cuando vamos a otros destinos pues nos parece curioso que los animales no se asustan de las personas entonces pues bueno que casi puede estar al lado de ellos ellos siguen haciendo su vida pero esto por aquí no es tan fácil no eso era escocia esto es israel donde por ejemplo en hula valley pues hay tractores con con diferentes asientos hay como unas gradas donde pueden ir los turistas viendo las las grullas mientras otro tractor les se está echando de comer las cosas pues como que las tienes muy fácil ahora en gallo canta ya os digo que no estaban así de cerca y luego en otros destinos como alaska donde esos animales que te encantaría ver de repente hasta cortan el tráfico y se ponen ahí como diciendo aquí mando yo era curioso porque justo acababan de echar el asfalto el día anterior y bueno me imagino que él pues como en todo su territorio va dejando marcas pues ahí en el asfalto tendría alguna marca y entonces pues le vi como se restregaba en el asfalto y luego se ponía así a dos patas y me imagino que era pues bueno iba recorriendo y dice oye que ha pasado aquí con mis marcas que no están y las volvía a poner en su sitio bueno como decía aquí la fauna en españa por lo que nos ocurre es que suele ser bastante discreta suele estar bastante escondida recela de los humanos porque siempre las hemos perseguido y en su en su recuerdo como especie pues lo que han aprendido es que es mejor estar lejos con lo que nos obligan a hacer algunas cosas como escondernos y en este caso pues es un hi puedes encontrar en algunos sitios digamos ya con ciertas comodidades este tiene comodidades medium ahora los hay la verdad hasta que tienes aire acondicionado incluso calefacción y así pero bueno esto sería una cosa mediana donde alguien ha habilitado un un espacio pues para que hay fotógrafos que no son los que suelen trabajar ahí pues también lleguen y trabajen no esto ha cambiado y incluso podemos decir que ha revolucionado mucho la fotografía de fauna porque antes para que alguien pudiera conseguir un retrato de quebrantahuesos necesitaba por un lado muchísimos conocimientos sobre la especie luego meter muchísimas horas de trabajo de campo localizar ver dónde pues dónde va a comer o en qué zonas podría interesante poner comida y normalmente pues en las primeras sesiones no nos acabas grandes cosas luego ibas haciendo alguna cosita curiosa y cuando alguien hacía un reportaje por ejemplo de estas que tenemos y no de un quebrantahueso un reportaje completo quería decir que había años de dedicación detrás de esas imágenes pero hoy en día pues con como tenemos hais comerciales resulta que hay otras personas que se dedican a hacer todo ese trabajo previo y pues cualquier fotógrafo paga una cantidad llega y puede tomar esta imagen y esta imagen yo la tomé ahí en un high de pago entonces ahora ocurre que es mucho más fácil conseguir estos estos retratos dijéramos pero no sé si estamos dejando de valorar realmente lo que lo que costaba hacer estas imágenes porque es como muy fácil entonces hay algunas algunas especies que quizás pues se van quedando olvidadas pues porque no eran las más llamativas o lo que sea y yo quizás esté empezando a prestarme atención más en esas no en especies que es posible que no sea tan fácil conseguir porque no hay una empresa que la ofrece pero bueno también también me gusta hacerlas no quiere decir que no me gusta pero bueno yo lo que hago es voy si necesito esta imagen para un proyecto o alguna cosa esto es una pasada cuánto tiempo te echas en un high de estos mira por ejemplo el que había anterior es que salía en la otra foto ese tenías que estar desde antes de que salir al sol hasta después de que se pusiera el sol entonces eran sesiones de 12 horas y a veces en primavera por ejemplo que el día es mucho más largo aquí en la península ibérica pues pueden ser 14 15 horas claro eso es para proteger a la fauna claro estos escondites que se preparan pues claro el tema es que lo que quieren es que los animales no lo asocian a las personas entonces si tú entras de noche se acerca el animal y como has conseguido la foto sales pues dijéramos que el animal a partir de ahora va a recelar de ese habitáculo que había ahí o ese esa cosa voluminosa no y ya no se acercará entonces si tú saliera pues bueno has conseguido la foto pero que venga detrás seguramente ya no la consiga no pues hay unas normas bastante claras y tengo que decir que creo que el 98 por ciento de los fotógrafos las entienden y las las admiten siempre hay alguno un poco así que igual la lien pero bueno se suele hacer muy bien las la mayoría de las empresas de los sites comerciales pues son muy profesionales y hacen un buen trabajo entonces como te decía yo casi prefiero el también tener mi trabajo naturalista el apasionado de la naturaleza el que va buscando todas esas cosas y luego terminar yo mi proyecto entonces bien porque me lo encuentre sin querer o bien porque esté buscando pues cuando quiero hacer fotografías de un animal lo que hago es pues estudiar yo cómo conseguir esas imágenes y mediante diferentes técnicas pues lo trabajaré muchas veces una vez que he conseguido las fotos pues desmonto todo el tinglao y nadie más va a hacer esas fotos mientras que en los sites comerciales pues al final todas las personas que pasan por allí pues las fotos pueden ser más parecidas como te decía muchas veces te voy a preguntar a la hora de cómo construyes un proyecto eso no sé si lo explicarás hoy las preguntas de los vale tú cuentas construyes proyectos con un objetivo final de la historia claro ahora este iba a hablar al principio un poco de lo que serían pues como imágenes sueltas que buscas una imagen en concreto y luego como quizás utilizando varias imágenes tengas más fuerza y más posibilidades de llegar a comunicar otras cosas entonces por ejemplo esta esta imagen pues es una fotografía de aves pero sólo que el problema es que no aparecen las aves entonces cuando vas caminando por la nieve y te encuentras estas líneas tu cabeza empieza a pensar y estas líneas que lo ha hecho hasta que cada vez que era que un ave iba volando por la ladera y con la punta de las primarias ha rozado la nieve y ha dejado esas marcas no y entonces eso de él investigando el ir viendo y observando es una actividad que me gusta mucho con esto por lo que consigo a veces es pues por ejemplo estos zorrillos están jugando alrededor de su madriguera y lo que consigo es pues encontrar cosas como estas no y entonces es cuando de repente encuentras esto y des vale aquí tengo algo que quiero trabajar y entonces bien empezando desde más lejos y yéndote acercando poco a poco para que para que no recelen o si te puedes encontrar muy bien desde el principio lo que vas a hacer es ir repitiendo sesiones hasta que consigues las imágenes que tenías pensado aunque casi siempre hay otras que te sorprenden a mejor mejor que lo que es lo que yo había pensado no y entonces aquí estás diciendo bueno a ver si hago alguna fotillo de cuando viene la madre a darles de comer o a mamar y resulta que bueno las que más me gustaron fueron barridos de esos zorritos jugando no salen de la madriguera y empiezan a perseguirse lo que hacen es como hacerse zancadillas o morderse la cola están tan ejercitándose de cómo será luego su vida de adulto porque lo que tienen que hacer es cazar y están aprendiendo a cómo hacer zancadillas o cómo capturar lo que serán sus presas entonces también lo bueno es que cuando tú estás en la naturaleza pues llegas a encontrarte regalos como estos estaba fotografiando 22 nutrias jóvenes y estaba como a dos metros de ellas ellas hacían su vida normal hasta que llegaron a relajarse tanto que se quedaron dormidas entonces claro el estar tú hay en el campo con dos nutrias al lado tuya dormidos haya 22 metros y medio y poder hacer así incluso este tipo de retratos pues será común ya la foto es casi un segundo premio para mí el vivirlo ya sería suficiente entonces voy a poner un vídeo un pequeño vídeo de diferentes métodos que yo puedo estar utilizando pues para esconderme no para tratar de pasar desapercibido aquí como decía pues no hay una empresa que lo haya preparado sino que tengo que ser yo quien lo haga todo y esto es como estoy trabajando en mi último proyecto que luego os comentaré hola qué tal hoy os voy a dar algunos consejos sobre cómo pasar desapercibido cuando fotografiamos animales teóricamente la figura de un humano pues para ellos ha supuesto un peligro y entonces nosotros tenemos que buscar las fórmulas para tratar de pasar desapercibidos que no nos detenen tenemos tres principales problemas que nos oigan que nos vuelan o que nos vean gracias a las nuevas máquinas sin espejo pues el primero de los problemas ya no entra en la ecuación porque totalmente silenciosas pero todavía nos pueden ver será nuestro principal área la tarde de que no se nos pueda localizar y luego sobre todo los mamíferos también utilizan mucho el olor y esto va a ser un poquito más complicado pero ahora os voy a enseñar algunos métodos también funcionan para tratar de estar oculto ante los animales y así poder sacar este tipo de retratos bueno cada método de camuflaje funcionará mejor en un entorno bueno por ejemplo aquí estamos ahora en una zona de ríos bueno es un soto y aquí el agua a veces pues trae elementos nuevos a través de la corriente un tronco o cualquier cosa y entonces los animales dijeremos que están más dispuestos a aceptar esos nuevos elementos que aparecen en el entorno entonces un height o si estás bastante bien tomuflado seguramente será más fácil de que no se lo encuentra que estás o que admita en ese medio de objeto voluminoso que ha aparecido hoy para esta disciplina fotográfica la mayoría de las veces vamos a utilizar un teleobjetivo en el mercado encontramos teleobjetivos fijos y teleobjetivos zoom como este que tiene una distancia focal varíamos entonces otro día hablaremos de ventajas e inconvenientes de cada uno yo prefiero los zoom ya veréis otro día porque para mí esto es muy particular ya ves porque yo prefiero estos objetivos pero bueno tiene un inconveniente y es que vemos como algunos modelos pues cuando cambiamos la distancia focal va variando también el tamaño muchos fotógrafos le ponen aquí una serie de neoprenos de camuflaje pero claro esta parte que va a entrar y salir pues no podríamos aplicarles un neopreno y quedaría bastante visible y podría hacer que sea muy directable por los animales entonces yo utilizo esta funda que es una funda de agua es impermeable pero por fuera es de camuflaje entonces bueno siempre va a estar protegido de la lluvia, del polvo y además como nuestra mano estará aquí dentro pues no se van a ver mucho los movimientos entonces el animal que está enfrente pues no va a ver nada de blanco y también es interesante pues que nuestras manos sobre todo nosotros los que somos más blanquitos pues es mucho contraste de una cosa blanca moviéndose en cosas oscuras entonces bueno normalmente suelo utilizar un guante y bueno sería una de las cosas más básicas el primero de los métodos que se me ocurre pues sería ir haciendo paseos cortos tratar de ser muy discreto e ir siempre pues con mucha paciencia muy despacito y seguramente podremos localizar a algunos animales antes de que ellos nos localicen a nosotros si vamos andando un poco rápido pues seguramente no haremos más que plantarlos y como mucho podremos hacer alguna fotografía de animales en alerta o culos de bichos que están plantando uno de los utensilios que podríamos utilizar para acoplarnos sería un traje de burgo bueno esto es lo que se conoce posiblemente como un high, un escondite, un aguardo y bueno veis que es una instalación que se coloca en el campo más o menos de camuflaje pero como hemos dicho antes va a ser una cosa voluminosa grande que aparece en el campo y que todos los animales lo van a ver como algo nuevo entonces normalmente lo normal es que no pase tan desapercibido como nos gustaría pero seguramente para las personas es mejor esto que algo pues de un color más genético hay una estructura de aluminio en este caso y bueno es una tela que nos empapa, no hace ruido si nos rozamos con ella pues no me guste sonidos y bueno por dentro tenemos un habitáculo bastante amplio como para una persona incluso si nos apañamos podemos incluso estar dos fotógrafos de un poco más complicado pero lo hemos hecho a ver y bueno además de lo que es la instalación en sí pues quizás podríamos poner unas redes de camuflaje para tratar de mimetizarlo un poco más con el entorno pero ya os digo no es tan importante sobre todo en este proyecto que estoy haciendo ahora no es lo primordial sobre todo es que no lo vea nadie y que no te lo roben entonces normalmente lo monto y lo desmonto en el día a veces lo he dejado varios días pero porque los amigos de lo ajeno están siempre ahí caminando y ven cosas nuevas y les gusta para proyectos que tenemos que dejar bastante tiempo material en el campo pues yo me he preparado esto pues con materiales bastante sencillos que podéis encontrar en cualquier sitio es material para hacer la estructura de unas estanterías y esto sería pues malla de ocultación que encontráis en cualquier bricolaje por aquí podéis sacar el objetivo luego en esta ventanilla de observación pues he puesto una pequeña malla en la que puedo estar mirando si los animales pues no son demasiado asustadizos y si es más complicado pues he puesto esta ventanita de la tirada con un vinilo que haría como un cristal espía entonces yo puedo ver a través de la ventana y los animales en la ventana este último método que os explico quizás el que requiera más paciencia y más dedicación pero bueno cuando da sus frutos la verdad es que es muy satisfactorio y consiste en ir siempre al mismo lugar vestido igual colocarse de la misma forma y los animales al principio son muy esquivos y se asustarán de muy lejos pero poco a poco te van viendo como alguien inofensivo y se van acercando más hasta que llega un momento en el que hacen su comportamiento normal ya funciona muy bien como hemíferos acuáticos como núcleas y castores y gracias a esta técnica pues he conseguido imágenes como esa o disfrutar de escenas como estas pues nada, os invito a que lo probéis requiere mucha paciencia pero ya os digo que si lo conseguís va a ser muy satisfactorio hasta luego bueno este vídeo lo he preparado para esta presentación lo tenía pendiente pero ha sido el justificante para liarme a vestirme de chihuaca ahí el traje de muro no lo uso demasiado de hecho lo he cogido recientemente pero bueno era el momento ideal para hacer ya la toma bonito el traje, te queda bien me queda muy bien me marca la silbeta muy bien me estiliza bueno este vídeo que lo subiré a bueno en realidad lo tengo ya en mi canal de youtube solo que lo tenía lo tenía oculto se lo había pasado solamente a los que están suscritos a mis newsletters o sea que si alguien quiere ver este tipo de cosas antes de que lo vea el resto de la gente pues que se suscriba en mi página web y bueno algunas otras técnicas también tengo en mi canal de youtube por si queréis pero bueno no soy el típico youtuber de hola amigos que tal yo voy a mi ritmo más calmado más sosegado y menos llamativo ¿cuál es tu web? mi web sale un momento en el vídeo pero no si www.ebmfoto.com o sea son mis iniciales de Eduardo Blanco Mendizabal y luego foto en castellano bueno vamos a hablar un poco del equipo porque siempre cuando haces fotos la gente la primera pregunta es ¿qué equipo usas? ¿qué cámara? ¿qué no? como que parece que lo más importante sería el equipo y el equipo es hoy en día además con las nuevas tecnologías que son la leche pues es 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 interesante tener un buen equipo pero al final es hay gente que tiene muy buen equipo pero no le dedica tiempo o no haces lo suficiente para trabajar en el campo con lo que por muy buen equipo que tengas en el sillón de tu casa no va a hacer nada y es muy importante todo lo demás ¿no? el como decía el tema naturalista el tema artístico pues es es la clave además de un buen equipo entonces para fotografía de fauna normalmente pues estamos pensando en un telobjetivo pero también podríamos utilizar un objetivo angular siempre hay en algún sitio que algunos animales se dejan más que otros esto es un un alcarabán en los llanos de la orinoquía en Colombia y bueno pues estaba ahí como un perrillo con la gente y podías hacer este tipo de imágenes normalmente pues la gente está pensando en un telobjetivo fijo esta imagen está hecha con un 805.6 que me prestó un amigo tengo la suerte que cuando tengo que hacer algún trabajo concreto pues un amigo u otro me deja su telobjetivo pero me cuesta mucho primero porque son muy voluminosos y soy mucho más torpe trabajando con ellos y segundo porque el objetivo por ejemplo un 500 es lo mejor si lo que necesitas es un 500 o más pero como necesites un 499 ya la hemos llegado porque empiezas a cortar cosas que no esperabas o te colocas a una distancia para un individuo y de repente aparecen dos y empiezan los los conflictos entonces yo prefiero los objetivos zoom como decía antes en el vídeo que decía un día os lo contaré pues ha llegado ese día que rápido ha sido vale entonces con un teleobjetivo zoom yo puedo hacer desde el mismo sitio estas dos fotos esta está hecha con un 100 en 400 y una foto está hecha a 100 y la otra en 400 esta versatilidad es lo que yo lo que yo busco más que un poquito más de calidad o desenfocar más los fondos prefiero ser más versátil porque yo voy a ser muy rápido y voy a aprovechar mejor las las situaciones es mi forma de trabajar cada uno tiene la suya y por eso poco os la comento además de hacer fotografías de fauna salvaje también me gusta hacer de animales que dijéramos están un poco más controlados por ejemplo pues estos caballos claro yo al fotografiar con estos caballos que eran el Pirineo Navarro estaban a contraluz una mañana que había mucho hielo hacía bastante frío pues igual estamos a menos 10 menos 12 o algo así ellos estaban cuando respiraban echaban vao y a mí me sirvió primero para darme cuenta de la situación aprendes a elegir el punto de enfoque rápido a cómo encuadrar a cómo componer y este ejercicio pues me ha servido luego para cuando yo trabajo con animales salvajes entonces si tengo un muy buen equipo lo uso poco y lo que hago es encontrarme en una situación en la que requiere velocidad y destreza pues como no la tengo la voy a perder entonces esa velocidad esa destreza la podemos conseguir fotografiando a un amigo que le gusta que se yo saltar con la moto y entonces aprendes a hacer velocidad de algo que se mueve rápido o alguien que le guste hacer skate o cosas cosas que sean rápidas pues te van a ayudar para hacer fotografías de animales o animales dijéramos domésticos también como esta imagen que creo que es bastante fotopiller bueno todas son fotopiller porque la luz natural es fundamental pero esta seguramente es una cabra de cartón ¿no? no es una es una oveja lacha las ovejas lachas tienen cuernos de aquí sale el queso y diazabal tiene que ser de leche de oveja lacha vale entonces había un grupete y no paraban quietas y entonces entre que la luna subía y que ya no paran quietas entonces sabes por donde va a salir la luna pero con el animal no lo controlas pero bueno estoy imaginando también esto pues con un animal salvaje y otro día pues como lo he ejercitado lo tendré en cuenta y como vea la luna y vea algún bicho pues seguramente tratará de buscar esta situación o cosas que ocurren muy rápido pues estaban las ovejas y las cabras y de repente se subió la cabra pues el ser rápido para captar la escena que no duró mucho pues eso con animales salvajes también me servirá y como decía a veces no vemos los animales ¿no? y lo que hace es seguir los rastros y hay algunos rastros que son muy característicos y otros no tanto entonces bueno yo entiendo que todo el mundo ve aquí un rastro de oso pero quizás a veces podemos dar cosas por supuestas y no es tan claro también utilizo la fotografía macro de aproximación y entonces en este caso por ejemplo es para hacer un detalle de un ala de una mariposa entonces se pueden apreciar directamente las escamas entonces sería animales desde muy cerca y encima es un detalle muy pequeño de una parte de un animal pequeño esto sería de un ala de un abejaruco y también nos sorprende porque bueno normalmente pues como no ves con este detalle ese grupo de plumas pues no sabes al principio muy bien qué es lo que estás viendo y a veces no hace falta ir muy lejos esta fotografía está hecha en la puerta de mi casa es una salamanquesa en la puerta de la casa entonces me tenéis que ver a mí tirado en el suelo ahí con el macro y los vecinos pasando por encima mío en la acera y es como sí, este, sí este me parece que es ecologista decían los abuelillos no entendían nada y decían pues eso es un bicho ¿no? ¿por qué alguien me hace fotos de los bichos? bueno esto dijéramos que ahora ya ya la gente lo ve un poco más normal pero cuando empecé a hacer fotos de animales mis amigos me decían ¿y qué haces? ¿te pones ramas en la cabeza? ¿qué haces? ¿qué chorradas haces? bueno luego al final cada uno ha evolucionado por un camino y cada uno con su pedrada ¿no? que es lo que hacemos todos lo que a ti de verdad te gusta pues pasa por ello y en este caso pues mira esta es mi profesión otra cosa que hago también es hacer fotografías de animales la otra era muy descriptiva ¿no? como un animal seca muy desaparecido al entorno y a veces busco otras cosas ¿no? por ejemplo aquí algo que sea más llamativo que bueno empieza a dejar de ser una araña en una tela de araña y empieza a aparecer otras cosas aquí ya cada uno ve algo que le recuerda algo diferente ¿y este efecto cómo lo consigues? hasta que nos has dicho telaraña yo no sabía dónde lo que estaba aquí ¿no? ¿esto no está de mar? a veces igual damos cosas como por supuestas ¿no? y siempre todo el mundo entenderá que es una telaraña vale dependiendo cómo incide la luz en la telaraña empieza a ver estas irisaciones y eso es lo que lo que busco y además había viento y se movía o imágenes donde lo importante no es que todo esté nítido sino esa atmósfera que ha creado ¿no? ese momento de una en vuelo y la otra parada un animal que es bello que es precioso ¿no? que parece como una pequeña joya pues con ese fondo desenfocado ese era un río y era el brillo del sol en el agua o por ejemplo pues una situación que me encontré una vez y no lo he vuelto a ver que todos los veranos suelo fotografiar unas eclosiones masivas que se dan de efímeras y un año pues además estaba con algún amigo y yo encontré la mantis y era como hoy las efímeras el mogollón dijéramos los millones que hay que paso un poco de ellas y me centro en la mantis que está tratando de cazarlas y la verdad que lo que dura la eclosión que es como una hora o así estuve solamente con la mantis y pasando pero yo sabía que había algo especial y tenía que conseguir alguna imagen especial por ejemplo pues a veces cuando estamos en el campo lo típico es como intentar imágenes más descriptivas que se vea muy bien lo que lo que estamos fotografiando en este caso unos mochuelos pero a mí a veces me gusta jugar a lo contrario a que sea algo que insinúa y en este caso pues se ven dos formas redonditas con la luz por detrás y pues la mayoría de la gente entenderá que son unos búhos muchos incluso reconocerán como unos mochuelos pero también es porque habéis visto esta foto si solo hubierais esta primero pues a veces cuesta entonces esta era una imagen que yo buscaba esta luz solo la tenían a primera hora al amanecer o sea que duraba muy poquito y algunos días amanecía nublado con lo que al final tienes que repetir unas cuantas sesiones y como os decía antes llega un momento que dices yo creo que ya está ya insistir más porque hay ocasiones que dices bueno lo he conseguido a la quinta pero dices igual mañana consigo una mejor y entonces la sexta y la séptima no haces nada y entonces es como lo dejo ya porque la foto ya está dos días que he invertido aquí que no me han servido para mucho y entonces hay proyectos de fotos que aunque ya tengas una quieres mejorarla pero ves que no la mejoras y dices bueno hasta aquí porque ya te digo llega a ser casi enfermizo la búsqueda de algunas de ellas Edu ¿cómo decides hacer esta foto? ¿cómo se te pasa la idea con la cabeza pues coger la luz y ser tan sutil yo estaba viendo el contorno claro yo aquí te enseño esta foto o esta pero yo estoy viendo una cosa intermedia porque como es oscuro lo veo muy oscuro y como la luz lo está lo está dibujando por los contornos por el borde y entonces quería esta pero también hice la otra pero sobre todo busqué esta entonces subespuse bastante medía pues para que le quedara bien las luces siempre y cuando pues el mochuelo se adivinara un poquito entonces las zonas más claras se ven bien los ojos que son amarillos y la parte del plumaje que es así jaspeado más clarito se le ve bien mientras que el oscuro si hubiera sido todo negro pues no tendríamos detalle y luego ellos se camuflan muy bien en algunos entornos como rocas o este tronco y entonces mi duda era si se va a ver suficientemente bien al mochuelo y no se confunde con el tronco entonces como el que está en la parte central de la fotografía el contorno se ve entero pues es más fácil de que ya el espectador entienda que son unos mochuelos es un pequeño juego hay un pequeño retardo que yo hago para comunicarme dijéramos con quien ve la foto me ha costado encontrar qué es lo que había es como la foto del caballo a mí me ha costado ver el segundo caballo bueno es que además estaba muy desenfocado y justo el vado del primer caballo lo tapa pero por eso puse el foco vale tú dices el de adelante ¿no? sí el de adelante el primer caballo digamos es que se acerca la vista se te va bueno la vamos a poner ya que estamos la vista se te va de atrás porque es donde está el foco pero al rato pues te das cuenta que lo que dibuja el primer plano es la figura de otro caballo totalmente te iba a preguntar ¿y qué es esta traza de color naranja que hay aquí? ¿lava? a mí me encantan fotografías como te decía que haya un juego con el espectador que quien la vea que no sea dijéramos demasiado directa sino que cueste un poco la lectura entonces por ejemplo a veces estas imágenes funcionan muy mal en Instagram porque en Instagram como no te gusten un segundo o segundo y medio te has pasado a la siguiente y entonces quizás no es el mejor medio para para cierto tipo de imágenes que pues no sé en una revista esta doble página pues la vas a ver más tranquilamente porque ya te cuesta más pasar a otra página o en una exposición pero claro Instagram para las fotos más sutiles o con según qué tipo de cosas pues no no es el mejor medio supongo que en internet todavía no has encontrado esa plataforma claro has comprado una revista de papel con una red social entonces es como ostras son momentos tan diferentes que es verdad que es difícil conseguir el mismo efecto está está lo mismo si la ves en una web pues lo normal es que digas hoy no hay nada y pases rápido al final no es por decir nada negativo de Instagram pero funciona muy bien las fotos muy directas las fotos con muchos colores que salga un sol rojo esas pues enseguida y luego pues cosas de cuerpos de personas también funciona muy bien y bueno además en el móvil pues a veces no se ve demasiado grande con lo que si hay un detalle que hay que apreciar pues no se no se ve y bueno es lo que hay vale me gusta mucho el buscar los límites los límites de la luz en este caso pues como la imagen anterior un contraluz que además a última hora del día nos da estos tonos amarillo naranjas esta imagen por ejemplo esta imagen la conseguí porque conocía la biología del conejo este conejo estaba comiendo y no se levantaba nunca entonces yo sé que los conejos cuando cuando hacen como una alarma para que el resto de los congéneres estén también atentos pegan como como un golpecito en el suelo con las patas y entonces yo lo que hice fue pegarme con la mano en el pie así y entonces se levantó como diciendo ¿qué pasa? y luego volvió a comer otra vez entonces dijéramos que gracias a conocer un poco la biología del conejo pues hacer la foto si no hubiera sido solo las orejitas y que no acaba de verse nunca ¿no? Sí, sí te imagino a ti esperando levántate conejo Sí esta imagen por ejemplo lo que tiene sobre todo es la atmósfera muchas veces como te decía antes pues que buscas la nitidez que buscas el primer plano y pues igual la foto más bonita no es eso lo que más describe el lugar y creo que el espectador se puede imaginar el ruido de las grullas con no me sale ahora el nombre de cómo se llama cuando lo hacen ¿no? pero esa especie de gran nido que hacen pues casi lo puedes estar oyendo ¿no? sobre todo alguien que haya estado viendo grullas pues casi aquí se lo imagina ¿no? como están ellas cantando a la vez entonces vemos un gran montón el ambiente este de nieblas pues que nos da así un poco misterioso pero a la vez también frío ¿no? una mañana fría y todo eso lo haces desde lejos no hace falta ponerte en primer plano de hecho cuanto más te acerques menos se ve la niebla y has perdido la gracia de ese día en este caso también jugó mucho con el contraste y es un animal que es muy blanco es una garceta grande y además le está dando el sol y en este sitio en concreto a primera hora da el sol y la parte de atrás está la sombra y conforme va pasando el día pues se va iluminando también la de atrás entonces se me posó un día y ya se veía un poco lo de atrás pues estaría bien pillarla antes ¿no? para que el fondo sea negro totalmente y jugar con ese contraste parece una foto como de estudio ¿no? como si estuviera en un lugar donde tú has podido dominar la luz y has iluminado al sujeto pero has dejado toda la oscura pues está hecho en un entorno natural ¿la que era? si, esto era prontito la luz le empieza a dar ahí como a las 9 y hasta las 9 y media un poquito más lo del fondo está la sombra pero luego ya empieza a iluminarse un poquito por abajo a la izquierda y entonces ya no tiene tanta gracia aunque queda oscuro pero no queda tan negro entonces buscaba este contraste o en este caso también pues que el punto de vista es muy diferente porque estamos en un punto de vista alto pero estás jugando también con esa diagonal de sombra-luz ¿no? y como parece que el animal va a huir de la zona luminosa para esconderse en esa sombra también jugamos con la velocidad ¿no? y tratas de captar con tiempos de exposiciones muy cortos pues cosas que son fugaces pues por ejemplo el vuelo de bueno parece una abeja pero en realidad es una familia de los mosquitos bueno es un buen polinizador también de las diferentes flores o captar escenas como estas por lo que hablamos antes con un buen equipo una cámara que hace muchas fotos por segundo pues es más fácil captar momentos de acción muy singulares en este caso pues lo que hice fue centrarme en las botas en vez de en el en el buitre o la gracia era captar ese bueno esos pequeños puntitos de agua que están ahí volando que todo el mundo dice pues el agua no suele volar en gotitas eso es que este buitre pues te la chapoteando ¿cómo enfocas a las gotas? es muy fácil porque como hay tantas una u otra va a estar enfocada si enfocas por delante claro y bueno como te digo como haces varias fotos pues al final eliges la que están las gotas enfocadas más cerca de donde a ti te gusta en este caso pues contrastaba más con la zona oscura del buitre y se veían más esto es una escena también que me gusta mucho como os decía antes en vez de ir siempre al primer plano al detalle al ojo a la garra esto a mí me gusta mucho como un animal en un ambiente que es una pradera de picos de Europa con esas primeras nieves que están cayendo me gusta mucho más y toda la información que nos está aportando sobre el animal pues me parece más interesante que siempre sea un primer plano que el gato Montés tiene un primer plano precioso porque tiene unos ojos un morro los bigotes o sea la verdad que es espectacular pero también podemos buscar estas cosas y ya que estábamos ahí pues con nieve y lluvia pues por ejemplo esta foto de un ratonero pues la hice en el proyecto que estoy haciendo ahora y es que como lo tienes tan controlado y sabes en qué momento baja y cómo lo va a hacer pues ves que viene un chaparrón de lluvia y dices bueno pues me meto al high y en 20 minutos estaba haciendo esta foto que tardó en empezar a llover y venir el bicho y lo que quería era jugar con que se vieran las gotas un tiempo de exposición moderadamente corto o sea en vez de congelar cada una de las gotas aquí dejo que hagan una pequeña traza y quizás es pues elegir cuál de todos esos dibujos de las trazas te gusta más o podemos aumentar el tiempo de exposición muchísimo más pues esta es la misma especie que la de antes la de blanco y negro y aquí está abajo y la otra foto la ha hecho encima de esa presa o sea es la misma especie y está muy cerca pero aquí jugamos con varios segundos pues igual eran 20-30 segundos de exposición Totalmente ves una imagen tan buena como esta y empiezas a ver cosas y dices ostras aquí es que la composición hay mucha hay mucha composición en esta imagen sí parece que está tomada así a la lejera pero ostras claro hacer fotografías de animales con elementos que tiene alrededor y que todo esté bien es complicado porque claro el animal no está todo el rato quieto con lo que cuando te gusta la composición el animal a veces pues no está mirando para donde tú querías y no está mirando un buen rato y des pues igual vuelvo a hacer otro tipo de fotos y cuando cambias de repente vuelvo a la posición y claro el cambiar de disparar a un 500 sábado de segundo a 30 segundos pues estás de un rato en mover los diales y a veces pues la lagarta no está ayudando mucho en cuanto a composición por ejemplo ¿podría explicar un poquito? para que la gente entienda un poco como buscas la dirección del agua el movimiento bueno aquí sobre todo lo que quería era que se viera una parte suficientemente grande del entorno para que se vea que son aguas moviéndose en concreto pues se ve que es como una presa o una pared por la que cae el agua si no tienes más detalles quizás no lo veas me gusta también mucho que ese agua está moviendo las hierbas sobre las que está la garza con lo que también aparecen movidas y la única cosa que hay nítida pues sería su su ojo casi porque las patas no están a todo a foco pero bueno no sé podía haber abierto más pero empezaban a salir más elementos que quizás empezaban a distraer respecto a la garza recoges toda entera en el fondo blanco este también que te proporciona el agua he elegido un balance blanco aquí lo puse adrede un balance blanco un poco frío o sea estábamos un día nublado pero puse balance blanco todo un día para que quedara todo un tono un poquito azul y entonces da un poco más de sensación de frío bueno como decía muchas veces que a mí también me gusta vamos a esos primerísimos planos que se vea mucho el detalle del animal en este caso un vato un acelón una nave real pero también me gustan muchísimo imágenes en las que el entorno casi es más protagonista o acompaña muchísimo al sujeto en este caso son es una pareja de Isla de Bonelli este reportaje estuve trabajando con el proyecto Aquila Life de Navarra y tratan de ayudar en la reproducción de esta especie y en este momento era la única especie o sea la única pareja que había en Navarra de Águila de Bonelli entonces era como tengo en una foto la única pareja que hay de Navarra encima en su hábitat que es Roquedos y Monte Mediterráneo y era como una imagen que lo estaba diciendo todo porque además como se miran entre ellas parece que hay como nosotros solemos aportar sentimientos humanos a los animales que igual ellos no lo están sintiendo pero como mínimo parece que se están prestando atención parece que se quieren parece que se que se miran o por ejemplo esta que nos está dando también información como el mochuelo pues busca agujeros para criar o para resguardarse este perdón y este probó suerte ahí pero es que no cabía luego lo veías ahí que no podía ni meter la cabeza que el culo no salía por ahí yo creo que al final busco otro sitio pero era era muy gracioso y esta imagen que la la he hecho este fin de semana pues también la gurú ya no es la protagonista bueno si es la protagonista pero no es en lo que se basa la foto sino que es el entorno en el que vive ¿no? el gran protagonista esa llanura con esos árboles con esa niebla baja y como la grulla pues al amanecer sale en busca de comida y luego hay otras imágenes pues que igual pueden ser un poco más graciosas ¿no? y aquí parece que está el castor que sale un cigarrillo y solo te falta pedir fuego totalmente sí ¿no? luego tengo otra que parece que se está ocultando con la rama también me gusta pero esta igual es mi preferida o esta imagen que también estuve haciendo fotos de otra madriguera y la madriguera estaba abajo y entonces yo decía joder si sube el zorro arriba pues le da la última luz y queda muy bonito ahí la contraluz y tal y había una una amapola y yo digo hombre estaría bien que se acercara la amapola pero lo que no esperaba era que la fuera a tener curiosidad como para para olerla en realidad quizás ni la olió simplemente acercó el morro pero todos nosotros entendemos que es un zorrito tan tierno que va a oler la única amapola que hay en el campo entonces a veces las imágenes transmiten unas cosas que tú ni siquiera sabías que podías tener el potencial de conseguir en esta escena esta imagen también la conseguí después de varios días de trabajo aquí llegaba a mediodía con todo el calor me metí al high y bueno pues estaba sudando un par de horas hasta que por fin empezaban a a moverse un poco ellos y bueno estaba esperando a que jugaran o que hicieran cosas y conseguí esta foto que para mí es de mis fotos preferidas de animales cuando haces la foto ¿lo sabes? en ese momento pues sí aquí parece que el zorrito ha ido ahí y ha estado pues unos cuantos segundos oliendo la amapola pero es que fue nada o sea el morrito estaba un poco a la izquierda esta foto y luego ya se fue o sea no estuvo ahí ni siquiera un segundo es que pasa la cabeza cerca de la amapola yo capto la foto y en ese momento para todo el mundo será que el zorro estaba oliendo una amapola pero ya os lo digo igual ni siquiera lo olió simplemente acercó el morro igual que estaba acercando el morro a todas las hierbas sobre todo entonces estás esperando el ráfaga bueno esta cámara no hacía mucha rafa yo creo que hacía tres fotos por segundo tres fotos tres o cuatro o sea no te creas tú con una igual también lo hubiera pillado porque el momento fue muy claro ahora lo acercó pero ya te digo no duró mucho esta también es una fotografía que a todo el mundo le parece muy tierna que son dos bebés de perezosos en Costa Rica los bebés no saben estar solos o tienen que agarrar a la madre pero claro si no está la madre pues se agarran entre ellos o te agarran a ti entonces pues estaban ahí buscando esta imagen lo que quiero no siempre buscas cosas positivas a veces quiero que sea una imagen de denuncia ya os voy a enseñar algunos casos que busco justo eso que te haga como espectador te haga pensar reflexionar la nutria es un animal que todo el mundo asocia a aguas muy limpias y de repente aquí está en un sitio lleno de basura y a pesar de que he estado fotografiando las nutrias en otras zonas del río justo he metido un montón de sesiones aquí donde hay tanta suciedad porque quería esta foto no exactamente esta nutria con ese grupo de botellas pero sabía que en algún momento la nutria esta o otra porque era una familia la que fotografiaba estaría cerca de alguna zona con más basura y eso es lo que lo que buscaba entonces los fotógrafos de naturaleza tenemos como un superpoder que es que podemos hacer imágenes singulares y eso lo podemos tratar de aprovechar para concienciar a la gente de diferentes problemas y bueno pues esta imagen está pensada para eso o esta otra como esas cosas que dejamos en el campo como una cuerda pues la cigüeña no lo sabe se lo lleva al nido pensando que es una rama y termina ahorcada joder esta es muy fuerte ¿no? bueno es que a veces la cigüeña ahorcada se dan situaciones así de fuertes o este buitre que se ha enredado con un plástico bueno y hasta ahora hemos visto como fotos sueltas pero también podemos ver como quizás algunas fotos uniéndolas entre sí tengan mucha más fuerza que sueltas ¿no? entonces aquí quería hacer una especie de analogía al típico dibujito este de la evolución que además se ha puesto tan de moda ¿no? y antes era pues de simio a humano ¿no? pues aquí también como los diferentes estadios del gorrión molinero entonces estuve trabajando con unas personas que están haciendo un proyecto sobre el gorrión y están haciendo con bastantes cajas nido para estudiarlo muy bien y entonces pues como están mirando en el mismo día diferentes animales yo preparé un pequeño estudio entonces por ejemplo el huevo pues no no era un huevo que habíamos tocado porque era un huevo que no había nacido pero todo lo demás pues rápidamente como ya estaba medido a la luz y solo había que disparar era poner el pajarito bueno que lo ponían ellos que son los que se manejan los que saben como trabajar con ellos y hicimos la foto ¿no? y la idea era estas son cinco fotos con el fondo blanco que yo he unido para hacer esta especie como de evolución del gorrión ¿no? otras veces pues con esta misma especie otras veces lo que hacemos es pequeños detalles de la biología o del animal en sí que ayudan a contar mejor la historia ¿no? entonces por ejemplo también estuve fotografiando a una familia de gorrión molinero antes de entrar a cebar a los pollos entonces una no es muy singular ninguna de estas fotos pero si unes todas de repente entiendes que son animales que comen muchísimos insectos con lo que son beneficiosos para la agricultura de hecho el estudio que están haciendo ellos es cómo afectan la población de estos pájaros insectívoros en una zona de brutales entonces el reportaje era el ver la cantidad de especies diferentes sobre los que depredaba el gorrión molinero no sé si se me oye la tos pero de vez en cuando toso se me ha quedado ahí una tos un poco no sé si para siempre o temporal pero bueno cosas del COVID no te preocupes esto lo viaste con el COVID me contabas antes que se cuala que te ha quedado entiendo que sí que es del COVID ¿hace mucho que la pasaste? no, no mucho como un mes o así un mes ya sí, bueno espero que se me vaya yendo porque la verdad es que te molesta cuando quieres expresar algo y estás ahí mal pendiente casi de la tos bueno pues estoy estoy sobreviviendo porque no sabía muy bien cómo iba a ser lo de la charla vale y este sería el último proyecto que estoy haciendo ahora que además amenazo que va a ser un libro este año por lo que si estáis interesados pues estar un poco atentos a mis redes sociales que os pondré los enlaces entonces es una cosa muy curiosa y curiosamente bueno valga la redundancia está relacionado con con lo que acabamos de hablar ¿no? con el COVID la situación del COVID fue muy dura para para todos nosotros eso de tener que estar ahí tanto tiempo en nuestra casa encerrados pues fue duro pero imaginaos en mi caso pues que vivo solo y yo normalmente siempre estoy en el campo y entonces no podía estar nunca en el campo ni con nadie ¿no? entonces mentalmente para mí fue duro como para muchos tengo la suerte que no he perdido a nadie con lo que por ese lado no me puedo quejar pero mentalmente pues dijéramos que no lo pase nada bien y cuando nos empezaron y cuando nos empezaron a dejar salir un poco os acordáis que hubo una propuesta de gobierno que era que saliéramos a pasear un kilómetro alrededor de nuestras casas entonces yo había comprado unos años antes un huerto y ya estaba haciendo fotos alrededor del huerto y bueno pues no no me alejaba mucho pero tampoco sabía muy bien hasta dónde alejarme o no para decir que son fotos de alrededor de mi huerto entonces aproveché la ocasión de esta página web que había que tú ponías el centro donde querías y te hacía un círculo de un kilómetro para ponerlo justo en mi huerto y entonces donde me dio ese kilómetro decidí que solía fotografiar ahí dentro es un proyecto que lo llamaron un kilómetro de biodiversidad y en el fotografío pues la fauna la flora y los paisajes que me encuentro ahí dentro solamente eso y entonces pues resulta que empiezan a aparecer especies que no esperabas encontrar incluso cosas que se daban por extintas animales que no deberían de estar en ese hábitat sino que son de otros muy lejanos y de repente también aparecen ahí y todo eso pues además de conseguir imágenes que te gusten o que sean impactantes o que llame la atención sobre todo es que tú has hecho primero el trabajo de naturalista y luego el trabajo de fotógrafo ya tendré que hacer el trabajo de editor también y todo ese conjunto es el que haces una obra que es solamente tuya no puedo decir que no me ha ayudado nadie porque al final siempre encuentras una especie y a alguien le pides consejo muchas veces pero bueno lo considero como que he sido el que ha buscado el motivo o ha encontrado el motivo ha preparado las circunstancias para conseguir las fotos ha repetido sesiones hasta conseguir esas fotos y ahora decide que esta es la que quiere mostrar junto con muchas otras en un libro y bueno pues son de esas cosas que hace que que tu trabajo pues duermas a gusto que lo que estás haciendo bueno pues te sirve económicamente para sobrevivir pero te llena muchísimo y te alimenta el alma y te da ganas y energía pues para salir todas las mañanas a fotografiar y a pensar en qué historia es la nueva que queremos contar y bueno interesante hasta aquí sería lo que se había preparado bueno aquí las redes sociales y todo y digo este proyecto la parte de como de una situación que vives la trasladas bueno la traduces en una oportunidad para crear un proyecto ¿no? y es un poquito esa parte del mensaje de storytelling desde una idea hasta la concepción que muchas veces es lo más difícil ¿no? como artista como fotógrafo el tener esa idea ¿no? de qué quieres contar y cómo lo vas a contar a ver que estoy ahora tengo que dejar de compartir lo otro ¿no? a ver ya me tiene ¿vas a dejar de compartir? ¿o lo dejas así? he dejado de compartir ya ¿no? venga dale tú dale tú le he dejado le he dejado le he dejado no me refiero a esto la pregunta que te decías ¿cómo cómo se te ocurren estas ideas? porque realmente es la parte más difícil ¿no? de todo trabajo creativo claro a ver además todo el mundo me dice es súper potente está muy bien tal y a nadie se le había ocurrido y tal pero bueno dijéramos que las circunstancias casi me obligaron ¿no? porque yo estaba haciendo fotografías por todos los sitios del mundo y de repente no puedo salir a ningún lado de hecho yo vivo en un pueblo que el siguiente pueblo es de otra provincia y no podía salir de mi provincia entonces mis límites de actuación de repente de ser todo el mundo a no ser más que una provincia bueno eso ya fue casi al final ¿no? porque al principio no podía salir de tu pueblo y entonces era como ¿qué hago yo? como ya no solo el económico pero ¿cómo hago para levantarme de la cama por las mañanas con ganas de hacer algo? porque si no tienes en lo que trabajar creemos que tu mente tampoco tampoco está bien ¿no? y necesitaba algo un proyecto y bueno pues como ya estaba haciendo fotos por la zona pues decidí lo de un kilómetro de biodiversidad pues por el tema de la aplicación esta si hubiera dicho el gobierno 500 metros pues hubiera hecho 500 metros de o igual con otro nombre ¿no? pero fue así porque no sé como que todo se dio para para esa medida y en ese lugar totalmente buena idea y cuando tienes la idea ¿dónde empieza tu trabajo de búsqueda? ¿te vas a la biblioteca y te empiezas a leer todos los libros de fauna de la zona? ¿buscas por internet? a ver como no es un espacio natural protegido pues tampoco le ha prestado atención nadie a este sitio claro entonces son esos sitios anónimos que todos tenemos cerca de casa pero que en realidad pueden ser interesantes pero la población local no tiene interés por ellos claro para los de mi pueblo el río es un sitio hay que crían ratas ¿sabes? hay que limpiarlo hay que hacerlo un canal para que corras el agua ¿no? es como no se dan cuenta de la potencial de biodiversidad que hay ahí y la encuentras a base de echarte al campo y pasarte horas observando ¿no? ¿no sabes? bueno me parece realmente ves la foto pero a veces cuesta mucho entender el trabajo que hay detrás y las horas que hay detrás porque hoy en día somos una sociedad que tenemos resultados ya ¿no? tenemos muy poca paciencia siempre que voy a salir de fotos quiero sacar un fotón quiero pero la paciencia el trabajarte la escena todo eso a veces parece como se pierde ¿no? claro repetir una imagen que has visto es muy fácil incluso mejorarla un poco ¿no? pero los que hacen las cosas nuevas yo creo que son los que tienen más mérito ¿no? y a veces hace falta tener un poco más de capacidad para para poder encontrarlas y poder desarrollarlas totalmente tenemos un par de preguntas que me han quedado un poquito en el tintero bueno Miguel Ángel Pedigrina Fernández te pregunta ¿qué objetivo en concreto utilizas? ¿qué teleobjetivo hablamos de el que salía y en el vídeo es el Canon 100 400 perfecto también pregunta si utilizas algún filtro ¿te utilizas filtros? en fotografía de fauna no mucho para hacer el agua sedosa de esa foto es que el agua va tan rápido que al final con la con la poquita exposición que le das ya te sirve para congelar el ave y que el agua te salga así ¿no? sin filtros Francisco López ¿haces fotos de zoológicos? a veces he hecho fotos de animales cautivos o bueno en estas que os he puesto por ejemplo hay una que es la de los perezosos porque era un sitio donde tenían un centro de recuperación de los perezosos el resto son todos animales al viaje pero bueno a veces para qué sé yo necesitas una imagen de un animal en concreto que ay perdón que me da otra relator que en exterior pues no lo puedes encontrar o no lo puedes encontrar a tiempo y lo puedes fotografiar en cautivo lo que no hago nunca es decir que un animal cautivo ha sido libre porque eso sería eso sí que sería engañar a quien está viendo la foto y ahora has mencionado esto que a veces tienes que ir a buscar porque tienes que llegar a tiempo para un encargo sigues trabajando para llegar a encargo suena el teléfono el otro día en los Goya los actores se quejaban de que eran muy difícil que sonaba el teléfono para hacer películas y tal y cual como fotógrafo de naturaleza tienes que perseguir haces las fotos y las repartes en los medios o ya a otro nivel te están llamando para encargarte de reportajes o hay las dos cosas o sea no es yo estoy esperando a que me llamen sino que yo lo que hago es trabajar y ofrecer lo que hago y a veces pues también te llaman dijéramos que cada editor tiene en su carpeta de direcciones pues ciertos fotógrafos que pues saben que le van a resolver el trabajo bien y bueno pues cuando necesitan algo sobre todo si es urgente pues te hacen una llamada oye necesito esto la semana que viene y a veces pues bueno según que reportajes se pueden hacer más o menos rápido pero hay otros que necesitas mucho tiempo y entonces sí que es verdad que hay algunas publicaciones que trabajan con un margen incluso he llegado a trabajar con un margen de un año y te dan un año entero para hacer un reportaje pues igual de un valle pero claro era toda la revista tenías que hacer las fotos de toda la revista no de un reportaje de todo porque era un especial pero bueno por ejemplo pues sí que te pueden dar un par de meses muchas veces es de algo que has trabajado un poco pero falta completarlo oye tú tienes foto de esto sí ¿qué tienes? y ¿podríamos completarlo? venga pues si me das un plazo lo completo pero bueno por ejemplo todo el mundo piensa que los fotógrafos que han colaborado con National Geographic le ha llamado a National oye vete y te doy un presupuesto de 100.000 euros para que estés 5 años trabajando haciendo un reportaje de no sé dónde esto no no es tan fácil no suele ser así normalmente sobre todo pues aquí en España el fotógrafo normalmente desarrolla un reportaje o un proyecto que lo ofrece y si encaja con la publicación con lo que están buscando ellos que nos haya hecho algo parecido hace poco y tal pues lo suelen acoger bien totalmente y si pudieras elegir un proyecto que es lo antes de morirte y tuvieras lo que has dicho ese sueño de National Geographic te llama y te dice escoge el proyecto que quieras y en 5 años vuelves a enseñar las fotos ¿qué harías? hosti no sé sueña sueña sí no sé no sé ahora mismo ahora mismo mi sueño es que el reportaje de un kilómetro de biodiversidad se publicara por ejemplo en pues no sé en una revista como National Geographic que la hemos encontrado hace poco lo publicaron en el en el suplemento del país semanal y pues por ejemplo es de esas cosas que después que guay ¿no? algo que que no es de ningún sitio extraño que sino algo que se puede fotografiar en cualquier pueblo de España más o menos y de repente les parece interesante eso me ha gustado mucho es la importancia de la idea ¿no? al final es la idea lo que cuentas y es muy peliculero y Tarantino decía no es el mensaje sino como lo cuentas también a veces es eso es tener la idea y luego saber contarla sí que no es el qué sino el cómo claro y es de manera que llame la atención ¿no? porque es evidente que lo dices ¿no? la fauna la tienes a menos de un kilómetro y tampoco fotografías leones ¿no? entonces a ver por ejemplo ahora lo que más me está costando o sea yo mentalmente en mi cabeza tengo ya el tema del libro ¿no? y las fotos incluso las puedo tener ya hechas porque con las fotos que tengo hechas podía hacer ya el libro pero seguramente pues por mi personalidad estaré buscando hasta el último día antes de diseñar ¿no? la foto que quizás sea la mejor del libro para incluirla pero digamos que el reportaje fotográfico ya lo tendría hecho pero lo que le estoy dando más vueltas es la idea de cómo va a ser el libro el esquema si va a ser un proyecto que es terminado o quizás dentro de 20 años haga una segunda parte de lo que he ido encontrando o cómo se ha desarrollado o sea todo eso es a lo que le estoy dando vueltas ahora y es lo que más me cuesta las fotos me han costado muchas horas pero con fotos solo con fotos bonitas no haces un proyecto que sea interesante tendrías que hacer el libro de a mil kilómetros de mi casa el mapa del mundo Germán te puede ayudar porque cómo no es circular o sea es para calcular según la radio de la tierra donde caen los mil kilómetros y irte ahí vale estoy pensando que quizás hacer una segunda parte y que en vez de un kilómetro fuera mucho menos y es como más más difícil todavía pero hay que claro tendrías que sorprender todavía más porque ya han visto que en poco espacio puedes sorprender pero si haces mucho menos cómo haces para sorprender mucho más en este caso tendrías que irte al absurdo que sería macro a un milímetro de mi fauna que es en plan ya te acercas tú o un metro son cosas que dices bueno y hasta dónde puedo porque en el momento que cierras y le das a imprimir el libro a partir de ahí tú sigues trabajando también entonces son esas imágenes que se van a quedar fuera o esas ideas que se quedan fuera y lo que no quieres es permitirte errores de esto se ha quedado fuera y todo eso hay que pensarlo muy bien hay que estar todo el día y con digamos que tu cabeza está a mil cosas pero siempre está eso en una esquinita y de vez en cuando vas a esa carpeta y añades algo más y pum y vuelves a cerrarla pero se queda ahí se queda ahí en el escritorio de la mente totalmente tenemos más preguntas tenemos a Eugenio García se ve que eres un fotógrafo que le gusta trabajar mucho en el campo ¿cuánto tiempo le dedicas a la edición? a la edición nada yo una foto te la edito bueno de hecho o sea por ejemplo el otro día que hice una una sesión que eran era de una cosa que es unos animales que se mueven mucho y entonces al final haces muchas fotos y entonces había tres mil quinientas fotos y las dejé en sesenta fotos en hora y media y esas sesenta fotos pues revelé tres o cuatro me cuesta minuto minuto y medio revelar una foto o sea es que no no le hago casi nada muy bien Isidoro Erbarejo en la foto del principio que aparece el hombre con el fusil ¿los amarillos son de luz natural o empleas algún filtro balanceo? eso son afloramientos de diferentes minerales que salen en ese lugar eso se llama la depresión del Danakil y bueno si buscáis imágenes vais a ver que es así es verde amarillo es una zona que está a 200 metros por debajo del nivel del mar y ahí hacíamos un viaje fotográfico a Etiopía pues para estar en esa zona y también subir a dormir al volcán Ertaale y estamos ahí dos noches en el volcán en la boca con la lava ahí debajo y a veces salían humos un poco bueno como el volcán de La Palma que hemos aprendido todos mucho de volcanes pues hay algo parecido pero con otro tipo de erupción era como una la zona es como una piscina de lava pero no es erupciones trombolianas como las que veíamos brutal tenemos a Joan en Rour en Grabulosa ¿cómo has adquirido la formación de teología teología te has formado en algún estudio en biblioteca yo estudié técnico en trabajos forestales pero principalmente lo que aprendes bueno es como cualquier carrera ahí te enseñan unas cuantas cosas apruebas dijéramos los exámenes pero luego lo que haces es aprender la carrera por tu cuenta entonces por ejemplo a mí pues sí me preguntan bueno cuántos huevos pone una perdiz en qué momento es el celo o sea esas cosas te pueden preguntar en un examen pero igual que te las aprendes las puedes olvidar pero la curiosidad el ir a buscar el coger unas guías eso por ejemplo lo tienes que aprender tú y es dedicar horas y sobre todo también tener gente conocida que domina el tema y te va a ayudar te ayuda bastante igual que luego tú pues le puedes oye he encontrado este insecto pues le preguntas a alguien especial en insectos pero ese de los insectos luego te dice oye hay una orquídea aquí pues mira de orquídea yo conozco lo suficiente como para determinar esa especie esas cosas a mí me gusta un poco todo me gusta la flora me gusta la fauna me gusta también los usos de las personas en el entorno que igual hay otros fotógrafos que como que no solo naturaleza pura a mí me gusta un poco todo me siento curioso ya también pues por la arquitectura popular por ejemplo el que forjas han hecho aquí o que madera han utilizado para el artesonado de ese techo no sé soy como muy curioso en todo y trato de aprender lo que puedo porque claro luego la mente da por lo que da y tampoco es que siempre haya sido un súper memorizador de datos brutal que está toda la razón chicos dame un segundo esto es el directo tengo que ir a abrir la puerta a mi chica que me va a entrar afuera directo o directo vale bueno ahora que no está Rafa os voy a contar cómo conocí a los chicos de Fotopilts y es que fui un viaje a a Menorca y bueno era cuando empezaban ellos y quedamos en un bar y nos comimos un bocata de sobrasada con miel y es una cosa que os aconsejo a todos los que vayáis a Menorca una súper sorpresa gastronómica de la isla hombre si vais al bar a su historia de Menorca al barri Imperi ahí un llonguet sobrasado con miel esto es es una delicia delicia y ahí me acuerdo eso que en un papel mira Fotopilts es así y tal y vamos a salir ahora era y luego mira esos han hecho grandes los jóvenes qué grandes eso que decíamos lo que recordábamos fueron los inicios los inicios la salió sacamos Fotopilts en 2013 imagínate ahí además os dije hombre está bien pero solo para Mac solo para iPhone ahora por suerte está está para Android que sepáis que me compré un iPhone porque si no no podéis usar Fotopilts al final necesitas saber cuánto es la verdadera la luna azul la luna azul la luna textual está bien no a ver no es que sea como os decía antes no es que sea un súper friki de la fotografía nocturna pero joder viene muy bien pues oye pues la luna o por donde me va a salir sol todo eso para alguien que hace viajes a sitios donde no está en ese momento pues está muy bien el tener esos datos antes de llegar así que además bueno yo siempre cuando hablamos de planificar y eso siempre no les haga guay que no se note que sois muy colegas pero suelo nombrar Fotopilts y aconsejar que la gente se lo instale porque merece la pena muchas gracias muchas gracias bueno tenemos a Fermo por cierto mi chica saluda a todos y pregunta si sueles utilizar comida para atraer a las ales o resto de fauna a veces sí según que especies dijéramos para que se ponga en el sitio que tú quieres pues haces un trabajo de pues echar pipas en este caso pues el comedero que tengo de pajarías pequeños es con pipas o a veces pones algún resto de carne o así o los que son los que no son vegetarianos pues según que alimentos no vienen genial Balabushka ¿vives exclusivamente de la fotografía y en caso que sí cuánto de venta de fotos cuánto de viajes fotográficos etc o sea que lo quieres saber todo no es que claro hay meses que es más la entrada por un lado que por otro claro pero el conjunto es el que hace que me pueda dedicar a esto al final de clave es tener varias flujos ¿no? varios flujos de entrada porque hay unas temporadas que igual pues puedes faturar más por temas imagínate el proyecto de un kilómetro de biodiversidad llevo trabajando dos años en él y prácticamente pues de ese proyecto no he faturado nada si no hubiera tenido ingresos por otro lado pues no hubiera podido seguir desarrollándolo y ahora pues ahora pues si lo empiezas a publicar una revista o algo pues empezará a haber ingresos en un momento en que quizás ya no estés trabajando en ese proyecto pero justo te ibas a ir a un curso por lo que depende donde cae el ingreso en que momento del año o en que mes pues bueno y luego si alguien que ha hecho la pregunta es autónomo sabrá que todos los meses no son iguales y hay meses pues que facturas una cantidad que hace que esos dos meses que tienen más flojillos pues también pueda seguir viviendo de lo mismo ¿no? Totalmente imagínate con el COVID es cero viajes cero cursos cero todo imposible y el VIR Pablo Weingant ¿cómo te proteges cuando fotografías tormentas de rayos? Hay momentos donde no te puedes proteger de ninguna manera y confías en la suerte y ya está pero normalmente lo que hago es hacer fotografías desde dentro del coche en teoría el coche se comporta como una jaula de Faraday y si cayera el rayo pues se repartiría a través de la estructura llegaría al suelo y tú que estás dentro pues no te afectaría esa es la teoría pero como nunca he tenido la suerte que nunca me ha ocurrido pues no os puedo decir si es verdad o es mentira A ver te la juegas ¿no? básicamente algunas veces te la tienes que jugar entonces es así Bueno la última pregunta de Isidoro Herbalejo la foto de las grullas con las nieblas ¿dónde estabas escondido oculto a la espera? La foto de las grullas con la niebla está hecha desde el tractor ese que había una grada para todo el público Es flipante porque claro la imagen no representa para nada la situación pero luego era transmitir una cosa que es mágica imaginaos que sales de noche te dicen no te tienes que subir aquí tú pero aquí esto en un tractor sí sí vais a ver las grullas desde aquí ¿no? y entonces vas de noche en la niebla que no se ve nada porque la niebla era muy densa y porque claro todavía no hay ha llegado la luz ¿no? y de repente pararon en un sitio y empezabas a oír el sonido de las grullas el trompeteo mira ahora me ha salido la palabra que me salía antes y era como ¿dónde están? porque claro no ves nada y empieza a aclarar pero sigue sin ver nada por la niebla y de repente empezaban a salir volando bandos y bandos y cientos y era como hosti era como si fuera un ataque antiaéreo que me imagino que pasan los aviones y no saben ni de dónde vienen pues esa sensación de que no controlabas nada que te pasaban por todos lados hasta que empezabas a ver un poquito o la niebla se hacía un poco menos densa luego un poco más como que iba variando la densidad y de repente te encuentras con el bando ahí delante y como de vez en cuando pasaba alguna volando pues lo que hice pues era el momento en el que también pasaban otras volando para completar la escena brutal detrás de cada foto hay una o varias historias hay algunas imágenes que a veces si si cuentas como está hecha puede como perder la magia y el misterio que igual tiene y otras que por mucho que cuentes lo difícil que ha sido o el misterio que había para conseguirla la foto no lo transmite y a mí me emociona mucho porque me costó mucho hacer la foto pero el que la ve es como bueno a mí no me llama tanto la atención y cuesta ser objetivo a la hora de editar y seleccionar tu trabajo para mostrarlo cuesta mucho ser objetivo porque por muchas horas que hayas metido eso la gente dijéramos que le da igual va a valorar el resultado final y mira pues te ha costado toda la vida pero la foto es una castaña o te ha costado medio segundo y no la ha sido de chiripa pero la foto me encanta a veces no puedes valorar tu esfuerzo brutal me ha encantado me ha encantado tu trabajo vamos a ver es un fotógrafo top 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 y bueno ahora estoy enseñando la última slide de las gracias para que la gente pueda ver donde puedes seguir las redes sociales en Instagram en Facebook en Twitter también en la web edmfoto.com si estáis interesados en sus libros el libro de fotografiar en mal tiempo un buen momento es espectacular porque realmente puedes sacar grandes fotografías de momentos que a lo mejor piensas que no son tan interesantes y Alaska me iría directo contigo porque realmente aunque sea realmente espectacular y con de la mano Alaska del 1 al 13 de septiembre ahí vamos a ver ¿te la plaza todavía? sí, sí que se puede apuntar la gente y para apuntarse que la gente entra en mi web me escribe en el formulario de la web me escribe me dice que quiere ver la información del viaje a Alaska yo le mando el dosier con las fechas todos los datos precios presidente Edu genial muchas gracias bueno pues yo está yo está encantado aquí de contar batallitas con vosotros y se me ha hecho bastante rápido me ha perdonado la dos que yo digo pues como me den los ataques de tos porque estos días sufro un poco ¿no? porque quieres comunicarte y de repente estás ahí que no puedes pero bueno espero que se me vaya pasando poco a poco y nada pues que he gozado y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí muchas gracias a ti espero que te hagan un momento y ha sido un placer creo que la gente ha disfrutado todavía quedan 118 personas con nosotros ha llegado a 200 o sea que está súper bien y nada pues a todo el mundo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros espero que os lo hayáis pasado también como yo y como sabéis yo no soy fotógrafo pero realmente disfruto mucho de la creatividad y cuando tengo un momento para compartir con gente como Edu pues realmente un placer muchísimas gracias Edu una vez más muchas gracias a vosotros un saludo a todos un saludo a todos y como siempre ya sabéis si os ha gustado este vídeo dándonos un like y suscribíos y nos vemos el próximo miércoles con otro vídeo y recordad que tenéis el poder de imaginar planificar y disparar fotos legendarias adiós muchas gracias chao chao hasta luego un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos